Hey, aquí de Bajando Pesado.com entregándoles una nueva información sobre el género urbano. DJ Nelson publicó en su Instagram una foto nada más y nada menos que con DJ Playero, donde en la descripción de la foto escribió lo siguiente. DJ Playero y DJ Nelson tenemos una pista. ¿Quién de los nuevos se monta? Vamos a hacer historia. ¿Quién dijo yo? La primera vez que nos juntamos para esto. A parte de esta unión, invitan a los artistas del género a montarse en la pista que ellos están produciendo para hacer historia. Y no dudo de que estos grandes productores con éxito lancen un hit. Así que no se sorprendan de ver artistas como Noriel, Brian Myers, Ozuna o todos los del género. Pero de que será algo grande, será algo grande. Te estaremos informando de todo lo que estos dos productores están cocinando. Así que suscríbete al canal ahora mismo para que te mantengas informado. Esto es bajandopesado.com